Y aunque usted no lo crea, bueno tal vez si lo crea, tal vez si lo va a creer chicos Kuno reveló que le pidió una colaboración a 21pilots Y ellos lo bloquearon de Twitter A la amasadisimo Ay no se rían de mi, pueden tener un hijo igual Chicos estoy asustado Te duermes y te... A ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Jorge Bautista Hay que subirse preparado Ángel Gaco El taxista viendo como me subo sin pantalón Al carro Que demonio No me voy a dormir Nomás voy a cerrar los ojos Voy a cerrar los ojos Díaz, el taxista Cuando empieza a pestañear Cuando se te para una mosca en él Te das cuenta de que todo No se resuelve con violencia Eres muy joven para ser tan sabio Ya mejor manden las de Rappi Que vaba Que demonios con las mochilas Que demonios con las mochilas No, es igualito A ver, déjenme sacar la imagen Es igualito Como dos gotas de agua O de verdad Que loco Que loco Que loco Que loco Vende botellas de aire De Colombia A los turistas Y con el dinero recaudado Se paga a los estudios Y que peli vamos a ver Que, 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 que demonios Que demonios Puta, que rico, eh Ay, ay, ay Ay, qué vulgar ese hombre Apenas la conoció Y le quiere clavar la jeringa Martín, no seas alburero y naco Pues así dijo ese buey ¿Yo qué? Es difícil tener hambre Y no poder hablar Chicos, me duele No, banda No hay que ser ajenos A estos ángeles No, no, no No, 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 chicos Me parte el corazón Me parte el corazón Ay, me lo parte Oye, no intentes darme celos Con alguien que tiene menos flow Uque yo Ay, 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 ay Uy, uy Ay, ay, ay Ay, ay, chicos No puede ser tan fachero No puede No puede No puede ¿Qué demonios? Me parece que me han hecho liposucción ¿Qué onda con mi cintura? ¿Qué onda con mi cintura? En otra round Dice eso aparecerá La gente viene a ser comercial 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 Vamos a ver, gente Sonríe si te gusta el pito Cara sonriendo No, 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 no Escuche Pichas donaciones pendejas, eh Putas donaciones idiotas Son unos idiotas todos ustedes Pichas donaciones pendejas Científico Se disculpa por presentar chorizo Como si fuera una estrella Puru pupu Troleo, hermanos Etienne Klein Director de investigación De la comisión francesa De energía atómica Hizo una broma en Twitter Que engañó a miles de usuarios Troleo, hermano Banda Veníamos tan apretados Que me rasqué el Y no era el Que demodio Puta, que rico, eh Mientras tanto En un live Que demodio Que alguien me explique What the fuck Yo yo para hoy Cosas de hombre No, banda No, no, no No, no, no Espera, aguanta Aguanta No, no, no Espera, esperame Espera un momento Un momento Esperame Esperame A ver Parece ser que esta es la versión extendida Dura un minuto con 16 ¿Con cuántas personas has estado en tu vida? Con uno Ahí, ahí Con el que me casé Estas más son anto camas que hay María Teresa Morales Lentero Caballero, ah Hace 40 Como con unas 20 ¡Hala! ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Este ya es otro level, ah No sé qué decir, chicos No sé qué decir Joder Literal Literal es lo que creo que quería decir No sé, ah Pero me parece Excesiva Excesivo Creo que tengo una vida muy tranquila, chicos ¿Qué? No, mi hermano Eso va a acabar re mal, ah Re mal Se nota leguas Haz a leguas Me llamo Vin Y yo me identifico como género no binario Ah, ya sí la vi Género mobiliario Yo tengo el brillo, soy como la luna Me identifico ni con ser hombre Ni con ser mujer Y yo me llamo Mercedes Esa Mercedes Esa Mercedes Es una loquilla Una loquilla Debo admitirlo What the fuck Juego de Bolivia ¿Dónde está mi agua? No, 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 no ¿Qué dijiste, cabrón? Joder Sí que te pegaste duro en la cabeza ¿Revolución industrial? ¿Anticristo? ¿De qué hablas, bro? Vayamos a comer hormigas Yo y los cabros Después de ver todos los videos sobre Tesla Alaba, ala El mejor, el mejor Un genio Un genio Ese canal, un genio Mientras tú haces una cosa Ella, que me ayuda contigo ¿Qué es lo que hace? Con el novio de la otra Eso se llama relación abierta Relación abierta Antes se llamaba putada Se lo dijo en la cara, chicos De una, se la lanzó A de una ¿Y cómo es tu abuela, pues? Papá Papá ¿Cuál pinche recuerdo? Me encanta Y un corrido Ya todos sabían Ah, de acá viene ese audio, chicos ¿Alguna vez te has despertado Y no sabías si eras hombre o mujer? No, eso no Yo sé que Yo tengo rapo Oh, no, no Shopping, yeah Oh, sup Are you serious, my brother?